Yo digo que bien, los que están aquí están muy contentos, creo que necesitamos meterle más ganas a Nuevo Lareo, a los habitantes de Nuevo Lareo, para que hablen bien de Nuevo Lareo siempre. Realmente necesitamos más imagen, que eso lo creamos nosotros mismos, una imagen positiva, una imagen de que no estamos hundidos en los malos, no estamos hundidos en los desastres. Realmente hay que ser más optimistas y meterle más ganas para atraer más positivo a todos. Yo hablo por el lado del parque nuestro, el parque nuestro está completo, tenemos guardería por 200 niños, tenemos una subestación, tenemos agua, luz de lunaje, gas, tenemos una universidad, la UT, creo que es un parque muy completo y seguramente hay otros muy completos en la ciudad, pero hablando del nuestro, pues tenemos guardería como les digo y es una guardería preciosa que me gustaría que la fueran a visitar. Todos nosotros creamos que vamos a traer, ser una imagen correcta, positiva, pero está en todos nosotros, que ya déjense de hablar de que Lareo tiene muchos malos y que esto y lo otro somos nosotros los que estamos siendo harikiri, vamos a crear una imagen más positiva, eso es lo que necesitamos.